Muy buenas noches, nos encontramos en el interior de nuestra iglesia, Matriz de Chay. Hoy es Domingo de Ramos, estamos en la Semana Santa. Domingo de Ramos Domingo de Ramos Gracias por ver la transmisión. Por favor, coméntenos de dónde nos escriben, compartan el video. Gracias por ver esa transmisión. Estamos en Semana Santa y nosotros promoviendo el turismo religioso para nuestro distrito de Chancay. Coméntenos a qué familiar pueden ver acá, con mucho cariño nuestra transmisión para todos los chocayanos que están en el extranjero. Un grupo criollo afuera de nuestra iglesia, Matriz. ¡Suscríbete al canal! 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 Chile Rick Cernan Blanto Meira Gussales Suscribe la tradición de nuestra ciudad Siempre presente Señor de cruz Hoy vengo a ti a cantarte También para pedirte de rodillas Puedas perdonarme Por todos mis errores Por todos mis pecados Por hoy yo reconozco que De ti yo me he alejado Señor del triunfo Te pido que me ayudes Te pido simplemente Que es mi pasado Y que hoy en adelante Sentir que tú has quedado Para darme la paz Que yo ya había olvidado Hoy vengo yo a pedir Pues estoy arrepentido Que nada de nuevo es mi señor La fe que yo he perdido ¿Por qué me siento solo? Sí, llama la abuela ¿Por qué me siento triste? Sí, si no estás a mi lado Hoy vengo yo a pedir Con el alma desnuda Con ser tu cariño Y con hambre de tu ayuda, señor Porque me encuentro solo Y muy desesperado Porque me siento triste Sí, si no estás a mi lado Para ti, señor del triunfo Este es tu homenaje De todos los años Te llevo de este niño Mucho adentro Encontrar el papá y hoy la flor En la lluvia, la tierra y el silencio Que mis sueños a la noche está vacío Óigame Entonces quiero darme siempre gracia Porque puedo darme cuenta de tu amor Preveré de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Con no creer en Dios Si me ha dado los hijos y la vida Como no creer en Dios Si me ha dado la mujer requerida Como no creer en Dios Si me ha dado la tristeza y la alegría Saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor Como no creer en Dios Fuertes aplausos para el señor Trufo Ignacia Martínez Nario Genaro Reina Toico A Fernando Reina Martínez Que me decía avance hermano Y el día de hoy Quiero que le des un fuerte aplauso Al único Al señor Trufo Dale un fuerte aplauso y levántame esas palmas Si tú quieres al señor Levantame esa palma Como no creer en Dios Porque para ti señor Vemos desde tan lejos Para rendir tu homenaje cada año Cada año señor Hay que llegar Aquí Muy amor Pero hay que llegar Ahora quiero que le des un fuerte aplauso Al patriarca de la familia Reina Con ustedes un fuerte aplauso Para Emiliano Reina 90 años le quedan chico Dice Tiene que llegar los 100 Con pie O con bastón Dice Pero él Si no Llega en burrito Pero ahí ya está el hombre Así que el día de hoy Para ti señor Simplemente Gracias 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 familia Reina Martínez Familia Reina Tu hijo Los Nario Los Mora Y todos ¿Por qué están? Y también para los Guantanave Me dicen por acá Así que no Aquí todos somos Una sola familia Una sola hermandad Llamada Señor del Triunfo Por eso Vamos a darle un fuerte aplauso Al único Al Rey de Reyes Al Señor del Triunfo No te cantes Yo le voy cantando Voy en procesión Yo le voy rogando Por mi pueblo y salvación Así suavecito Con el permiso Del señor Capataz Puede ir armando Su cuadrilla Acomódense atrás Como dice De Mozambique Chantay Vamos a ver hermano Tumba hermano Tumba hermano A la voz del Capataz Que dice atrás Toma 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 Que dice Chalo Listo atrás Un saludo Un saludo para Hermenegildo En el cielo Oiganme Para ti Hermenegildo El culpable De esto también El culpable De tener tu nombre Y seguida aquí Tumba hermano Tumba ahí Déjate llevar Tumba hermano Como dice Paolo Dale pa'lante Nunca pa' atrás Dale pa'lante Nunca pa' atrás Dale pa'lante Nunca pa' atrás Toma 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 Yo le voy cantando Hoy en procesión Yo le voy rogando Por mi pueblo Y salvación Yo le voy rogando Un saludo para Andy De Super España ¿Sale o no sale la grabación? Claro Estamos en vivo ¿Qué le parece Este homenaje? La tradición De la familia De acá De que Pampa Claro Sí Somos todos Reinas Claro Y Siempre llevamos ya Esta tradición De hace más De 100 años Y ahí están Los fundadores Marín Con ellos ¿Qué le dirían Los chancayanos Que están en el extranjero? Ah Que nunca se olviden De su pueblo Del lugar donde Ellos han nacido Y que siempre Apoyen a su pueblo Que colaboren Que no se olviden De las colaboraciones Con su pueblo Porque a veces Son ingratos Se van Y se olvidan De el sitio Que han nacido Claro Entonces Eso le pediría Que nunca se olviden Del lugar Donde ellos han nacido ¿Su nombre de usted? ¿Ah? ¿Su nombre de usted? Ah, yo soy Rubén Reina Ya Muchísimas gracias Hijo de don Emiliano Reina El presidente Que tiene ya 90 años Muchas gracias Ya Muchas gracias Muchas gracias Con mucho cariño Esta transmisión Para todos los chancayanos Que están En el extranjero Vamos a seguir con ustedes Unos minutos más Ellos En la salida En procesión ¿Qué tal? Álvaro Buenas noches ¿Qué tal? Estamos en vivo Para Radio Lir A través del Facebook ¿Qué le parece Este homenaje Al señor del triunfo? Me siento Completamente emocionada Porque estoy cumpliendo Con una parte divina Que me ha dado Dios La parte divina Para que lo sirva a él En este momento De reunión Con el pueblo chancayano Estamos completamente felices Porque Dios está aquí presente Con nosotros Muchas gracias ¿Su nombre? Eugenio Reina Muchas gracias Don Eugenio Reina Gracias por esta entrevista También Vamos a ver si podemos Conversar con don Emiliano Reina En unos instantes Antes de terminar Esta transmisión ¿Qué tal? Don Emiliano Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué le parece Este homenaje Que se le ha hecho Al señor del triunfo? ¿A parte de quién? Rayo Lir ¿Qué tal? Eugenio Eugenio ¿No te acabas? ¿Ya habló? Acabo de hablar Y casi se dio ¿Qué me dijo? ¿Qué le parece Este homenaje Criollo Que se le ha rendido Al señor del triunfo? Muy bonito Todos los años Vienen Esos vienen de allá ¿Qué pepampa? No Ah, los músicos Son mi familia Son reina también ¿Y qué tal? ¿Qué le diría A los chancalleros Que están en el extranjero? También ¿Qué le diría A los chancalleros Que están en el extranjero? Ah Que están cumpliendo Con el señor Hoy día Y que Ya ellos saben Que todos nosotros Todos los años Los celebramos Ellos están lejos Pero están viviendo Estos momentos Que nosotros estamos viviendo Ya señor Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? De esta manera entonces Se realiza La salida en procesión Del señor del triunfo Estamos en el boulevard De Chancay En este momento Y vamos a Mostrarles unos instantes más De este recorrido Procesional Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Avancen, avancen, avancen! de esa manera entonces estamos en el Domingo de Ramos aquí en nuestro distrito de Chancay saludos para Jessica Díaz gracias por ver la transmisión un saludo a Gustavo Espinosa también saludos a la familia Reina Changana aquí especialmente a mi amigo Pedro Reina Jessica Díaz gracias por escribirnos dice gracias Gina por la transmisión saludos desde Estados Unidos gracias a la familia Arias Banzalar también por ver esta transmisión esta noche estamos desde el bulevar de Chancay Délida Herrera nos escribe gracias también por ver la transmisión desde nuestro distrito de Chancay saludos de Axel Salvador un saludo para Fátima García desde Argentina nos escribe gracias a todos los que están viendo esta transmisión estamos en el bulevar de Chancay hoy es Domingo de Ramos nosotros promoviendo el turismo religioso desde esta página en Facebook y desde nuestra página web leaderchancay.com por favor compartan el video para que más gente pueda ver cómo se celebra la Semana Santa en nuestra ciudad avancen, avancen, avancen vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿dónde está? ¿dónde está? para invitarnos entrar a... ¿ah? ¿en Facebook? sí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? acá hay currín ah, sí gracias gracias saludos desde Chile Felipe Palas Medina me danAC me larga bien gracias 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 muchas unos chancay eres chancay chancay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Estamos en la esquina del Bolívar de Changkai con la calle Alberto de las Casas. Hasta aquí ha llegado el Señor del Triunfo en su recorrido procesional esta noche. Agradecemos a todos los chancayanos que nos han visto desde el extranjero, que han podido apreciar esta transmisión. Nosotros ya estamos terminando, invitándolos siempre a participar de nuestras actividades por Semana Santa, de promover nuestras actividades desde el lugar donde nos encontremos. Muchas gracias por ver esta transmisión. Que pasen buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!